Yo soy Marilena y nací aquí en Nueva Recita. Me casé a los 16 años y tuve seis hijos. Mi esposo era minero, tuvo un accidente, pues le llevó la banda el brazo derecho y desde entonces quedé viuda a batallar con mis hijos. Tenía 32 años. No, pues cuidaba a personas asidas de ciertas edades, señoras grandes, para sacar el pan del día para mis hijos. Pues yo me levantaba a las seis de la mañana para dejarles una comida lista a mis hijos, ¿verdad? Para bañarlos y haciarlos, traerlos limpios, ¿eh? Para poderme ir a cuidar a esa familia que me permitió, Diosito, ir a cuidarla. Fue difícil, ¿verdad? Para sostenerme con todos mis hijos, pero donen pacientes y licencias para salir adelante con mis hijos. Sí, yo me desesperaba y me preocupaba. Le dije, pues, ¿qué voy a hacer con mis hijos, verdad? Porque no es igual a tenerlos a ellos o a estar solo uno. Mi último hijo, que es Edgar Vicente González, él nació enfermito del cerebro. No, pues él sí anda conmigo, ¿verdad? Sí vamos a tres leñitas, lo que Dios nos da licencia, ¿verdad? Pero solo no lo dejo andar donde quiera. Pues como quiera, yo como ustedes gustan y quieran, hago mi casercito ajeno, ¿eh? Y como queda, salimos adelante. Juntos, botellitos de aluminio, para poderlos vender, no es algo que me dio de ellos. También gozo mis celotitos para poder venderlos, para sacar el pan de día para mis hijos. Yo tengo hasta ahorita 76 años, ¿verdad? Y yo le digo a mi hijo, le dije, tú estás muy acercado a mí, ¿verdad? Y quién sabe el día que Diosito me grande en mi camino, ¿verdad? ¿Quieres hacer tú? Dijo mi hija, no, pues yo lo recojo. Conmigo para allá. Bueno, es una mamá muy especial. Es una mamá que ha afrontado las circunstancias que la vida le ha presentado con gran valentía, con gran entereza y merece todo nuestro respeto por la labor que hace a diario con su familia. Pues yo le digo a las madres que tienen su familia que no se rindan, que lo hagan por sus hijos, ¿verdad? Que no lo hagan por uno, sino por sus propios hijos. Pues que luchan por sus hijos, como yo luché, para salir adelante con todos mis hijos desde que quede sola.